El paquete económico para 2021 entregado este martes por el secretario de Hacienda Arturo Herrera a la Cámara de Diputados y al Senado prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto de 4.6% para 2021. El Gobierno Federal estima ingresos presupuestarios para 2021 de 5.539.000 millones de pesos, recursos menores en 3% en términos reales que los aprobados para este 2020. Asimismo, plantea un precio de la mezcla mexicana de petróleo de exportación de 42.1 dólares por barril, una inflación anual para el cierre de 2021 de 3%, una tasa de interés de 4%, así como un tipo de cambio promedio de 22.1 pesos por dólar. El documento señala que para 2021 el Gobierno de México continuará con el compromiso de no incrementar impuestos, manteniendo el gasto en salud, la reactivación económica y el bienestar de los mexicanos. En materia de gasto, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación buscará implementar la recuperación económica, fortalecer la política social y la infraestructura. En este último rubro, se plantea 64.6 mil millones de pesos para el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el Tren Maya y el Tren Interurbano, en 103% más que lo destinado en 2020. Noticias TVT.